de un legislador en Perú que está afrontando una acusación por el caso Corrupción de Brecht y ha dicho este que renuncia a su inmunidad como parlamentario para enfrentar los cargos en justicia. Ojalá y que esto lo podamos ver aquí. Renuncia de su inmunidad parlamentaria para enfrentar los cargos en justicia. Esto ocurrió en Perú con un legislador acusado de recibir sobornos de la firma Odebrecht. Aquí nadie ha renunciado a nada. Nadie ha renunciado a nada para dar la cara por las cuentas y la cola pendiente con el tema de los sobornos Odebrecht. Pero bueno, organizaciones populares y comunitarias están convocando para el próximo lunes a una jornada nacional de protestas, a una huelga dirían algunos. Vamos a escuchar los detalles de esta jornada que plantea que las provincias del Cibao se sumen a este llamado. Ratificamos el llamado a huelga para este lunes 12 de agosto. Anunciamos al país y a los pueblos de la región del Cibao la convocatoria a huelga regional para el lunes 12 de agosto. Esta jornada es una jornada cívica y pacífica en reclamo de soluciones a las problemáticas que afectan a la actividad productiva y comercial de la región. Echamos el momento también para denunciar que desde el Estado, desde los organismos de seguridad del Estado, se ha desarrollado, puesta en marcha un plan represivo contra los convocantes. Que el camino es respetar el derecho a la población a expresarse. ¡Gracias!